Hola a todos, bienvenidos a su último simulacro práctico de histología. Como ya saben, los materiales para comenzar son simplemente un lugar donde anotar, lápiz y cronómetro. Van a observar 27 microfotografías en esta presentación, con una punta de alarma, estructuras que deben identificar. Cada una tendrá una duración de 3 segundos en la pantalla. Apenas observan la imagen, deberán pausar el video e iniciar el temporizador con un minuto, máximo un minuto y medio. Comienzan a responder y al sonar la alarma, deberán volver a reproducir el video y pasar a la siguiente imagen. Cuando aparezca la nueva imagen, van a repetir el proceso. Una vez que hayan visto las 27 microfotografías y respondido todo, podrán verificar sus respuestas con la hoja de respuestas de la unidad 4, disponible en el draft de los preparadores y en la descripción de este video. Si aún tienen dudas, pueden consultar con su preparador asignado. Si realizan esta actividad con su grupo, le van a sacar más provecho. En la hoja van a identificar órgano, estructura y función para cada imagen. Un ejemplo de respuesta es este. El órgano va a ser el páncreas exocrino, la estructura, un asino ceroso y la función, producción de precursores de enzimas digestivas o enzimas pancreáticas. Están listos porque ya podemos comenzar. Gracias. 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 muchachos. Mucho éxito en su último parcial práctico y muchos éxitos en el inicio de Embriología. Como siempre, agradecemos a todas las personas involucradas en la preparación de este repaso. Entonces, gracias a la preparadora Sofía Toledo, a mi persona, a la preparadora Erick Ávila, a Rachel Molina, a Mariana Ochoa y a las estudiantes Nicol Alvarado y Diana López.